Vestimos bien y tenemos joyas. Quiero terminar siendo una simple costurera como tú. ¡Mira, date la vuelta! ¿Qué cuerpazo que tiene? ¿Qué tienes que mostrar? ¿Qué pasa si me pareció tratada como una reina? ¡Harta, sí! ¡Harta de ti! Voy a llegar a un lugar donde te vas a olvidar de todo y no vas a volver nunca más. Ay, chicas, espero pasar este examen con la máxima nota porque de eso depende pasar la materia. ¡Vanessa, no sé para qué te esfuerzas tanto! O sea, al final el estudio no sirve para nada, ¿verdad? Sí, Vanessa. No, yo sí quiero ser alguien en la vida, chicas. Por Dios, Vanessa, ¿quién te ha garantizado que el estudio te ayuda a ser alguien? Míranos a nosotras, cambiamos siempre de celular, nos vestimos bien y tenemos joyas. Y eso, sin mencionarte nuestros viajes, las vacaciones. Nosotros solo venimos aquí para no estar aburrida en esta casa, ¿verdad? Sí, qué pereza, yo me canso de estar todo el día en mi casa. No sé, chicas, la verdad, ustedes me han dicho muchas de esas cosas, pero no sé. Mira, Vanessa, yo te dije la propuesta. Piénsalo y después te puedo presentar a unos amigos que son muy generosos. Trabajas a tiempo, amiga, de tener dinero. Bueno, chicas, mira, la verdad, me voy a mi casa porque tengo mucha tarea que hacer. Me van a estar esperando, así que les conté con los famositos. Chau, cuídate. Piénsalo, amiga, soy yo. Hola, mamá. Hola, hijita, ¿cómo te fue el día de hoy? Ay, mamá, ya estoy harta. La verdad que yo estudio mucho y no sirve de nada. Mira, en esta casa que estamos. Yo quiero dejar de estudiar definitivamente. Pero, hija, ¿cómo es posible que me digas eso? Después de que yo he hecho tantos sacrificios para pagar tus estudios. Ay, sí, mamá, pero un sacrificio que yo nunca te pedí. Yo miro a mis amigas, ya tienen lujo, dinero, han viajado. Y yo, no, estoy aquí contigo en estas cuatro paredes. Además, mírame, soy joven, bella, hermosa. Yo me merezco una vida mejor. Yo no quiero terminar siendo una simple costurera como tú. Yo necesito dinero y dinero de verdad. Pero, Vanessa, tú no tienes que comparar tu vida con la de ellas. Tú no sabes a qué se dedican esas muchachas. Por lo que se dice, no es nada bueno. Mira, entiéndeme con el trabajo que yo realizo a diario. Nunca nos ha faltado el pan de cada día. Ay, mamá, ya estoy arde que siempre me dices lo mismo. Pero no sirve de nada. Yo quiero viajar, tener lujos con mis amigas. ¿Sí? Es lo que yo quiero. Yo no sé, hija, qué es lo que te pasa. Tú tienes que seguir estudiando. Y no quiero que cambies de opinión. ¿Entendiste? No, mamá. La decisión ya está tomada, entiéndelo. Yo quiero mi vida de lujo, ¿sí? Además, yo no quiero terminar siendo una mediocre compañía. Pero, Vanessa. No, ya. ¿Cómo así por acá? Cuéntame. Ay, amiga. Bueno, la verdad es que he estado pensando en todo lo que me dijeron. Y, bueno, creo que estoy lista. ¿Sí? ¿Te decidiste? No tanto, pero... ¿Lista para tu nueva vida entonces? Ven, ven acá, mira. Siéntate. Siéntate. Yo tengo que probar los vestidos para tomarte unas fotos, para abordar a los clientes, ¿ok? Con pie bonitos. Con pie bonitos. Con pie bonitos. Sí, no tengo que irudando, pero motivate que te va a ir bien. Te va a ir muy bien. Vamos a ver. Vamos a tener mucho dinero, que es lo que tú quieres. Con pie bonitos. Con pie bonitos. Mira, para que lo toquemos bien, entonces te veo por paso. A ver, entonces este de acá es más cubierta. Es así como sanito y brillito. ¿Te gusta un poquito más? Amiga eso es que... anda, anda, anda No, no, apróbatese, apróbatese que te vas a quedar bien bonita Amiga, tanto que te demoras Por que sales, estás guapísima Te quedó hermosísimo ese vestido Miriam, te no utilizo el celular para tomarte las fotos Ay, no, 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 no No, 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 no te tengo un corpazo, párte ahí, párte ahí y haz tu mejor poste, ahí, ahí Haz tu mejor poste que te voy a hacer Tú sale bonita, por favor ¿Cómo has posado? Tú sí sabes, ríete Vamos a ver sonrisa Amiga, qué guapa Van a servir muy bien esta cosa Amiga, darte la vuelta Qué cuerpazo que tienes Tienes que mostrar Yo creo que ya, es suficiente Tranquila, que después de hoy La vida te va a cambiar, vas a tener mucho dinero Amiga Así será, tranquila Hola, buenas tardes, señor Disculpe, ¿usted es don Bruno? Claro que sí, princesa Pero no me digas, señor Por cierto, tu amiga me ha hablado muy bien de ti ¿Estás lista para ser tratada como una reina? Sí, creo Pues vamos, muñeca, súbete Está bien Nos perdamos más el tiempo Hija, ¿qué son todos estos regalos y compras? ¿Y ese dinero? ¿De dónde has sacado tanto? Ay, mamá, ya déjame en paz O sea, fetiche ¿Qué es esto tu asunto? Mira, Vanessa Yo nunca te he enseñado algo de eso Yo no sé últimamente en qué te has convertido ¿Por qué te portas así? Soy tu madre y te pido que me respeten Ay, mamá, ya estoy harta Estoy harta de ti Pero ¿sabes qué? En este momento me largo de esta casa Porque estoy harta de ti Y tus reclamos y sentidos Además, no pienso que ahora me quise una mediocre como tú Mira, hija ¿A dónde te vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Ay, mamá Voy a hacer lo que hace mucho tiempo debía haber hecho, ¿sí? Así que, adiós No, Vanessa No te vayas No te vayas Por favor, escúchame ¡Vanessa! Creo que estás cansada de los reclamos de tu madre Ay, sí, la verdad Yo me tenía cansada Me salía de esa casa corriendo Y bueno La verdad que sí me gustaría Algo diferente Bueno Y ahora en adelante Yo voy a cumplir todas tus fantasías Y por fin se van a acabar esos problemas de tu madre Ay, en serio, bebé Sí, me gustaría Y sí Te voy a llevar a un lugar Donde te vas a olvidar de todo Y no vas a volver nunca más Bueno, estoy preparada para eso Listo Vamos Vamos Porque perdemos más el tiempo Ya, a ver Oye, pero eso no es nada de lo que yo pensé que íbamos a venir Este es precisamente el lugar donde se te van a acabar todos tus problemas No, bebé, ¿cómo crees? Yo pensé que iba a haber un departamento nuevo que íbamos a vivir tú y yo en el pueblo Creo que no me entendiste Si te dije la última vez que nunca ibas a regresar ayer ¿Qué? Fuera No No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Alo? ¿Usted es la madre de la señorita Vanessa? Por supuesto que sí ¿Qué pasó? Lamentamos informarle que el cuerpo de su hija ha sido encontrado sin vivir con múltiples signos de chica a las orillas del río ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios mío, tú. Hija. Somos el resultado de con quién nos relacionamos. Y no olvides que la belleza y la juventud tienen fecha de expiración. Aprovecha, prepárate y sé mejor persona cada día. Recuerda que es mejor lo poco del justo que lo mucho del limpio.